hola qué tal cómo están en este vídeo les voy a mostrar cómo reemplazar un monomando para lavamanos es una tarea muy sencillita de hacer van a ocupar un par de herramientas esas herramientas que todos tenemos en casa y cuando tu llave no funciona por un motivo hay que reemplazarla lo primero que vamos a hacer es ir a la parte baja de lavamanos y encontramos las llaves control llave control del lado izquierdo para el agua caliente y llave control del agua fría del lado derecho hay que cerrarlas ya que vamos a desconectar mangueras y posteriormente con la ayuda de esta llave creciente vamos a desconectar las mangueras te recomiendo que pongan un trapito ya que se va a tirar agua es inevitable esta agüita pues es la que queda acumulada en la manguera tengan ese cuidado porque por lo general los muebles son de madera y tratar de mojarlo lo menos posible vamos a hacer el mismo movimiento con otra manguera y ahorita les muestro cómo desconectar cómo retirar el monomando el siguiente paso ya lo considero lo más complejo de esta tarea de reemplazar el monomando es decir a la parte inferior y observen llegar a este punto tan confinado va a ser su complicación mayor para que vean que no está muy difícil y vamos a necesitar pues hay un poquito de destreza inclusive con esta misma herramienta vamos a poder aflojar unas tuercas tiene dos tuercas en este caso recuerden que van a estar de cabeza por lo tanto hay que aflojar la inversa vamos a darle miren ahí están las tuerquitas quizá esto no se lo va a poder grabar pero hay que aflojar estas tuercas estas de aquí y vamos a darle ya estamos aquí bien acostados debajo de nuestro lavamanos y todo lo voy a hacer con esta pinza para que vean que ustedes también pueden que no se necesita una herramienta en especial si bien hay unas que facilitan más este trabajo lo voy a hacer con esta únicamente aquí ya aflojó uno seguramente después de aflojarlo un poquito ya lo pueden quitar con la propia mano no se desesperen y ahí ya aflojamos el primer paso vamos a checar miren aquí ya salió se va a la primera tuerca ahí va la segunda después de aflojarlo salimos de aquí y vamos a retirar por la parte superior el monomando esto es que esto que ustedes ven aquí ahorita se los muestro esto es únicamente una rondana para que tengan superficie las tuercas y puedan apretar y no se esté moviendo el monomando a la hora de usarlo y levantarle a la palanca y esto es un empaque que hace que toda esta fijación no se patine no se mueva en ocasiones hay personas que le llegan a poner silicón y queda pegado muy pegado así que háganlo todo con paciencia no traten de jalonear de golpear simplemente así va a salir inclusive si yo empujo por aquí pueden ver que ya se mueve vamos a la parte de arriba ya está suelto el monomando y hay que hacer pasar las dos tuercas de las mangueras listo un detalle muy importante que yo como consejo se los doy es que al retirar una llave siempre limpiemos aquí abajo por temas de estética porque el empaque de la nueva llave asiente bien ya que es un área donde el cliente pues no no puede accesar a limpiar y lo podemos hacer con una lija este es un mueble de piedra no hay la mayor complejidad en hacerlo o el riesgo y vamos dejando bien limpiecito yo he sabido de personas que en este punto dicen ah que bueno que me limpiaste que siempre lo he querido quitar siempre he visto esa mancha y no he podido pues hay que dar ese extra porque hay otros casos donde me ha tocado que hacen un reemplazo y no limpian nada pero bueno esto es un detalle de cada quien se lo recomiendo la nueva llave se buscó que fuera muy similar y esta es de la marca Dica si no me equivoco Dica es el segmento económico de urrea como pueden ver incluye el par de mangueras viene este tornillo para poder hacer el ajuste del monomando sobre la superficie de igual manera la rondana el empaque y aquí van a ver que hay un empaque extra que hay un orring ese orring va a cumplir la función de hacer el empaque pero por la zona de arriba sale aquí para que cuando nos lavemos a manos es inevitable chorrear esta parte y debemos de evitar que esa filtración llegue hasta abajo les muestro la llave viene bien empacada déjenme la saco y les muestro como es es bien parecida a la otra esa fue la instrucción que nos dieron y les voy a mostrar como ponerle las mangueras en este caso no las trae instaladas podrán encontrar modelos de monomandos que ya traen las mangueras incluidas pero esto pues es simplemente enroscarlas por debajo sale indiferentemente si es fría o caliente miren es muy muy parecido va a ir aquí también otra cosita van a encontrar que aquí hay una placa esta placa es un un embellecedor le llamamos chapetón también miren esta plaquita la pueden colocar por este lado sin embargo no se la vamos a poner vamos a usar la otra configuración de simplemente poner la llave con el empaque porque así lo pidió la persona se lo pueden poner si no la van a usar lo guardan o lo tiran lo que gusten hacer porque es uno u otro vale vamos a ponerlo déjenme les muestro como se le ponen las mangueras llegó el momento de poner las mangueras les comenté que iba a ser tan sencillo como enroscarlas sí pero hay una parte importante que este modelo precisamente de llave tiene vamos a agarrar una de las mangueras fría o caliente cualquier lado que le vayan a destinar y enroscamos sale estas mangueras tienen dos orrin dos empaques vamos a apretarlas al llegue no es necesario apretarlas tan fuerte van a ser un sello hermético sin problema ya tenemos una y miren esta es la fijación que vamos a utilizar para sostener el monomando pero esta primeramente va a entrar en el orificio que le corresponde a una de las mangueras chequen esto desenroscamos esta tuerca y tiene los mismos empaques que la manguera miren vamos a enroscarlo en este caso en el lado del agua fría ustedes lo están viendo de manera inversa pero ahí está y les muestro por aquí para que no sea tan complejo cuando esté debajo del mueble instalando que vamos a colocar sobre la superficie colocamos el empaque colocamos el empaque y la arandela después sujetamos mecánicamente la llave por debajo y al último miren la punta de esta manguera si no me equivoco debe ser como tres octavos bueno no tiene relevancia de eso después voy conectada aquí abajo muchachos no me había tocado a mí ver este tipo de de sistema está bueno ahí está es un parque también lo vamos a colocar para que no haya fugas en este en esta conexión vamos para abajo el empaque que nos va a prevenir que se fugue el agua de la superficie hacia abajo del mueble como pueden ver aquí tiene como un canal donde coincide el empaque sale vamos a colocarlo en el orificio de la cubierta el empaque de la manguera aquí estamos en la parte inferior del mueble ya listos para colocar la tuerca y fijar el monomando pero miren el pez por su boca muere les dije que podía ser muy sencillo sin embargo vamos a tener pues no es un obstáculo lo vamos a resolver nada más que esta pieza que es la arandela les comentaba que hace pues de superficie para que la tuerca apriete en este modelo viene grandecita y en este caso choca con el lavamanos consiste nada más en cortarle estos cuernitos hacerlos pequeñitos entonces ustedes los pueden doblar con una cortadora pues retirarles el excedente y que pueda asentar bien en esta parte de la piedra ahorita se los muestro ya que lo modifique y le seguimos con ayuda de unas pinzas lo vamos a tomar y lo vamos a doblar si desayunaron bien lo van a poder hacer aquí está aquí está la pieza que anteriormente tenía como unos cuernitos esta pieza yo la doblé la pude haber cortado pero quería hacerlo de manera que si alguno de ustedes no tiene una cortadora pues sepa que lo puede hacer así y va a funcionar es para fijar el monomando no es una parte que les vaya a comprometer la plomería o demás así que mira ahí está vamos a ponerlo ahora sí vamos a ponerlo colocamos el empaque este no lo modifique porque es flexible y después vamos a poner la arandela que doblamos esta voy a ponerla con todo y la tuerca de una vez para que no se me complique enroscar así hasta que lleguemos al tope y ajustamos bien el monomando esto lo vamos a tener que estar haciendo monitoreando la parte de arriba para que el monomando nos quede derecho no nos vaya a quedar torcido y ahí va la cosa van a ver cómo va a quedar recuerden que el empaque de arriba es el que impide que se cuele el agua para acá para abajo y este únicamente sujeta el monomando de forma mecánica ahorita ya le voy a dar un buen ajuste pero este es el principio que ustedes tienen que llevar a cabo sale ahí nos vemos arriba aquí tenemos la llave ya instalada y como pueden ver lo siguiente y lo último es colocar las mangueras y apretamos apretamos con una pinza apretamos con las llaves bueno amigos bueno amigos este es el resultado lo último que hicimos ahí debajo fue conectar las mangueras y abrir las llaves vamos a probar muy bonita la llave y pues si bien no nos llevó mucho tiempo siempre es un detalle que sorprende que le mete ahí su nivel de complejidad a la tarea esta de reemplazar el monomando pero yo sé que lo pueden hacer hay muchos monomandos muchos tipos de fijación mangueras y demás pero bueno poco a poco en el camino vamos a ir aprendiendo para poder pues hacer estas tareas estos trabajitos por nuestra propia mano va a quedar de 10 y anímense un saludo a todos y muchas gracias por ver el video suscríbanse